Caja Fresca ASMR En este video voy a preparar algo que me han estado pidiendo muchísimo Que es comiendo una sopa marucha O estas sopas que son instantáneas De noodles, 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 noodles Que comes con palillos o tenedor, no importa Hay de muchos sabores Yo quise de verdad encontrar la que era muy picante Pero no la encontré Esa es mi florita Yo quise de verdad Las Vegas No me llameis Lo que yo trajo Te voy a poner en la ropa Te voy a poner en la ropa Te voy a poner en la ropa La verdad es que mi estomago está haciendo ruidos porque si se le está mojando demasiado No sé cómo la preparé en ustedes pero ahorita van a ver cómo la preparo yo No sé, no sé, no sé, no sé un poco ¡Suscríbete al canal! ¡SUSCRÍBETE! Dale like si escuchas a la de las lavadoras Se venden fierros viejos de fondo No Y ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a dejarlo tapado unos minutos Mis palillos están disparejos Porque no encontré dos iguales ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo con la izquierda Permítanme Me gusta con muchísimo limón Ya se me está haciendo huevo la boca Le pongo muchísima salsamagi ¿Va bien? Y por último No puede faltar la salsa picante Se me está haciendo huevo la boca No puedo ya Solo lo vamos a revolver Un poquito No puedo ya No puedo ya No puedo ya No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.